Música Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo video, y el tema de hoy es, Dragon Ball Super. Goten y Trunks, ¿me van a ayudar? Yo si te voy a ayudar hermano. Yo también Gran Son Gohan. Bueno comencemos. De seguro conocerán a, Nekomajin, que tal vez podría aparecer en el próximo film de Dragon Ball Z, y también en Dragon Ball Super, según avecina el portal Ramen para 2. Nekomajin, podría ser uno de los personajes nuevos que aparecería en alguno de los próximos episodios de Dragon Ball Super, la nueva temporada del anime, y en la siguiente película de Dragon Ball Z, tras la batalla de los dioses, y la resurrección de Frecer. Según avanza el portal Ramen para 2, en exclusiva, este personaje creado por Akira Toriyama, tendría su momento estelar en ambas producciones. Te toca Goten. Como ya afirmó Kagayoshi Yamamuro, director de, Dragon Ball Z, la resurrección de Frecer, a Ramen para 2, en una entrevista, hay la intención de seguir añadiendo personajes de Toriyama al universo de Dragon Ball. En este caso, el próximo al añadirse al elenco, sería Nekomajin. Te toca Trujus. Nekomajin, es el protagonista de un manga del mismo nombre creado por Akira Toriyama. Se trata de un gato antropomorífico, con fuerza, y poderes sobre humanos. Sus historias cortas, suelen estar repletas de humor. Su manga se ambienta en el universo de Dragon Ball, y ha tenido varios cameos de sus personajes. Por lo tanto, ahora cambiarían las tornas, con el felino en la propia producción, en la que se ambientan sus historias. Te toca Granson Gohan. Espero que sea verdad, me gustó ver que salía Hako en la última película, jejejejeje. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Bueno me despido. Chao. Xe. Tienes razón hermano, estaría muy bueno que este personaje aparezca, jejejeje. Bueno me voy. Chao. Xp. Yo no le veo el sentido a este personaje, dentro de la historia de Dragon Ball. Bueno me retiro. Chao. Xp. Chau. Chau. Chao. Chao. CC por Antarctica Films Argentina